Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Bueno, parece que este frente amplio de la izquierda arranca con bastante mal pie, ¿no te parece? Sí, claro. Cuando se toca trabajar parece que lo tienen complicado. Y cuando toca trabajar para repartirse puestos, mucho más. Porque la cuestión es que el reparto de puestos lo debían tener difícil. Y de ahí los problemas que se ponga en marcha el Frente Popular andaluz este. Que uno no se acuerda ni de todos los partidos que lo componen. Es casi imposible. Bueno, el retraso se produjo efectivamente por luchas de poder. Porque estaban negociando quién encabezaba cada una de las candidaturas en cada una de las provincias. Y todo eso. El acuerdo llegó a ultimísima hora cuando faltaba poco para la medianoche del viernes. Que era la fecha, el plazo tope para presentar la candidatura. Pero todos corrieron en llevar las firmas salvo los de Podemos. Y los verdes que, no sé, se vieron a dormir en los laureles y se han quedado fuera. Y no es tan fácil lo que dice Isa Serra. Que bueno, es simplemente un problema técnico que lo resuelven. De momento la Junta Electoral de Andaluz ha dicho que no. Y es de suponer que la central dirá lo mismo, ¿no? Claro, o sea, es que en realidad no estamos hablando de un problema técnico. Porque si hay plazos, hay plazos. Nosotros los ciudadanos tenemos plazos para todo. A la hora de presentar impuestos o de mil cosas más. Entonces, si aquí llamamos a los plazos problemas técnicos y nos lo podemos pasar por ahí, cuando nos dé la gana, pues la cosa no funciona. Esto no es la ley del embudo de lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. O sea, si no han llegado a tiempo, pues no han llegado a tiempo y no hay problema técnico que valga. O sea, es que no han llegado a tiempo. Es que es tan fácil como es a la explicación. Bueno, Javier, hemos de felicitarte porque en el diestro hemos leído un artículo que nos ha encantado. Un artículo divertidísimo que bajo el título de Vaya una semanita para la izquierda rabiosa repasaba una serie de asuntos que vamos a pasar revista de ellos. Por ejemplo, hemos visto al ministro de Consumo, el comunista Alberto Garzón, que nos quiere prohibir la carne y ahí le vemos, poniéndose morado de comer jamón del bueno en la feria de abril. Hemos visto al antisistema y a Salta Capillas, Rita Maestre, disfrutando de un palco VIP en la caja mágica para ver el partido de tenis de Rafa Nadal. Y hemos visto a la vicepresidenta Yolanda Díaz poniendo cañas y copas en una caseta en la feria de abril. Por lo que vemos, Javier, se trata de la auténtica izquierda cabriar enarbolando la hoz y el martini, ¿no? Efectivamente. ¿Cuántas veces habremos repetido esa frase de Pablo Iglesias que decía aquello de cabalgando en contradicciones? ¿Te acuerdas? Bueno, pues ya nos están acostumbrando a sus cabalgaduras y ahora pues el ínclito Garzón se toma jamón como si no hubiera mañana, la otra va al palco VIP donde no iba a ir nunca y, por supuesto, Yolanda Díaz. Yo creo que se le puede dar mejor servir cañas que, desde luego, ser vicepresidente del gobierno, evidentemente. Yo le recomendaría que siguiera por ese camino que nos iría mucho mejor a todos, sobre todo a los que nos gusta la cerveza. ¿Y tú crees que como camarera tendrá contrato indefinido? Pues probablemente tendrá un contrato indefinido de esos que se ha inventado ella, que son en realidad temporales, pero se les llama de otra forma, como cuando Zapateros inventó su forma de calcular el número de parados y de repente lo redujo de un mes para otro, pues está igual. Pero sí, seguramente sí, porque ya sabemos que Yolanda, si no hay dinero de por medio y tranquilidad absoluta, no va a trabajar demasiado. Bueno, y el artículo se completa, al margen de estas imágenes tan divertidas que hemos repasado, con un tema que también tiene su aquel, ¿no? Cuando UGT lleva toda la vida reclamando que a los Ocupas hay que dejarles una solución habitacional, que no se les puede desahuciar y cosas por el estilo. Pero, vamos, han tenido que ocupar los Ocupas un edificio de UGT, su antigua sede, y han tardado, no hay menos, en llamar a la policía para que les desalojase a gorrazos, ¿no? Sí, imaginamos que el del fular eterno en el cuello habrá cogido el teléfono ese rojo que tendrán para llamar a Marlaska y haber puesto todo en marcha a toda velocidad. Pero después la gente mayor, los ancianos a los que les roban las casas como se están robando, o toda esa gente que se encuentra de repente con la sorpresa de que en su casa de vacaciones ha sido ocupada, pues tardan meses e incluso años en recuperar una propiedad privada cuando debería ser, pues como ha sucedido en la UGT, si nadie está pidiendo nada nuevo, de un día para otro el Ocupa, el que está ilegítimamente robando una propiedad privada, pues tiene que ser desalojado, juzgado y, por supuesto, condenado. En fin, Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Un saludo, hasta luego. Fernando, ¿qué le parece?